Hoy día, somos el principal exportador global de cigarros. Cubrimos más del 30% del mercado mundial, una industria de larga tradición familiar y cultural que produce los más finos cigarros para el mercado más exigente. República Dominicana se reconoce como el país del cigarro. The Dominican Republic is a Cigar Country. Más de 100,000 personas se dedican a labores de cultivo, operaciones de post cosecha, manufactura y servicios conexos para la industria del cigarro. El sector Zona Franca abre las puertas al mundo. Estamos trabajando y haciendo la cosa bien hecha. Para que el fumador se sienta a gusto. Es un país muy atractivo para inversiones en el exterior. Nuestro objetivo es convertirnos en marca país para asegurar que el sector Zona Franca siga siendo el líder de la clase mundial. El sector Zona Franca es un país muy atractivo. El sector Zona Franca es un país muy atractivo.